...todo afán, grandes cosas, Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me faltará, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. El mundo hoy me ha amado de toda amabilidad, para consagrar la vida, mi Señor. El mundo hoy me persigue sin su contentación, confiado en el poder es de a ti. Segura es la victoria, y el leo mi canción, grandes cosas, Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria, muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un medio hogar. En la casa de mi padre, mansión de luz y paz, y el creyente fiel con él a demorar. He entrado en su gloria, a pesar lo sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Por los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas, Cristo ha hecho ya por mí. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor, y se pase lista yo responderé. Cuando allá se pase lista, 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 y mi nombre ganen yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y mi nombre ganen yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, Y mi nombre llame, yo lo esconderé. Trabajemos pues por Cristo premonando su amor Mientras dure nuestra vida terrena Y al fin de la jornada con los santos del Señor Entraremos en la patria celestial Cuando allá se pase vista Y mi nombre llame, yo responderé. Oh, qué amigo nos es Cristo Él sintió nuestra aflicción Y nos manda que llevemos Todo a Dios en oración Vive el hombre desprovisto De consuelo y protección Es porque no tiene dicho Todo a Dios en oración Vives débil y cargado De temor y tentación A Jesús, tu amigo eterno Cuenta todo en oración Te desprecian tus amigos Dilo en oración En sus brazos cariñosos Haz fin de tu corazón Jesús Cristo es nuestro amigo Desde los pueblos mi impostor Al sufrir él fue el castigo Que el culpable mereció Que el culpable mereció Y nuevamente para compartir La palabra de nuestro gran Dios eterno Y para seguir estudiando En esta serie de estudio Que hemos estado trayendo Delante de ustedes Que lleva por título Las ocho líneas prominentes De la profecía Y el día de hoy El día de hoy Como ustedes están mirando Ahí en su pantalla Estaremos estudiando La octava línea profética Gracias a Dios Que nos ha dado la oportunidad Y nos ha dado el privilegio De poder compartir con ustedes Esta serie Vamos a colocarnos de rodillas Para pedirle a nuestro amantísimo Dios Que nos dirija En el estudio de esta noche Por medio del Espíritu Santo Y que nos haga entender Y nos haga comprender Esta maravillosa y hermosa Octava línea profética Donde estaremos Redondeando Como es que Se une Una línea con otra Y así se hace Una hermosa cadena de verdades Una hermosa cadena profética A lo largo de toda La historia bíblica Así que los que puedan acompañarme Queridos hermanos Los vamos a invitar Para que juntos En oración Y que pidamos La dirección De el Espíritu Santo Amantísimo Dios Que tu morada Está en las alturas De los cielos Una vez más Mi Dios En este día Venimos delante de ti Con el único propósito De que nos dirijas En el estudio De tu palabra Nos hagas comprender Estas preciosas verdades Nos hagas Mirar El solemne momento En el que estamos viviendo Y nos hagas Vivir Este precioso mensaje Te ruego y te suplico Que tu Espíritu Santo Venga Y nos dé entendimiento Para que podamos comprender La palabra profética Más segura Bendice de igual manera A cada uno de mis hermanos Que nos están acompañando Y que posteriormente De igual manera Estarán mirando Estos videos Los cuales Los hacemos Con el único fin De llevarlos A tus pies De llevarlos A que te miren A ti Como el único Salvador Por el cual Podemos Obtener La vida eterna Así pues Mi querido Y amoroso Señor Dios Todopoderoso Te lo pedimos En el precioso Y bendito Nombre de tu Hijo Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Amén 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 Bien Queridos hermanos Vamos a comenzar Nuestro estudio Y como Hemos estado Viniendo Durante Cada Presentación De estas líneas Proféticas Siempre Comenzamos Con Unas citas Para meditar Donde Se nos Habla De tener Cuidado Mucho Cuidado Lo que Creemos Y lo Que Recibimos Porque Hemos estado Analizando En cada Introducción De cada Línea Profética Que hay dos Corrientes Una Que es La del Dios Todopoderoso Y otra Que viene Trayendo El enemigo De las Almas Esas dos Líneas Completamente Diferentes La una de la Otra Vienen Representadas Desde el Capítulo 3 Versículo 15 De el libro De Génesis Donde Se Desarrollan Dos Simientes La Simiente De la Mujer Y la Simiente De Satanás Por eso es que nosotros Estamos En medio De esa Gran lucha Y Nos corresponde A nosotros Escudriñar Las Escrituras Porque la Palabra De Dios Que fue Inspirada Por Nuestro Gran Dios Eterno Nos ha Advertido Que el Enemigo De las Almas Engañará Aún Si fuere Posible A los Mismos Escogidos Por eso Cuando Vamos Y miramos Y meditamos En algunas citas De la Mensajera Del Señor Dios De igual Manera Le reveló A ella Como se lo Reveló Tanto A los Profetas Y apóstoles También Se nos Ha advertido A nosotros Por medio De su Mensajera En el Libro De testimonios Para ministros Que es Las citas Que vamos A meditar Antes De entrar En la Octava Línea Profética Se nos Advierte Con Esta Introducción Que dice Cuidaos De los Falsos Maestros Palabra Inspirada Que Dios Le reveló A su Mensajera Y ella Inspirada Escribió Lo que El ángel Le dijo Que Dejara Escrito Tanto Para ellos Como para Nosotros Y ella Escribió En su Pluma Y en Esas Cartas De testimonios Para ministros En la Página 55 Dice Dice La mensajera Dios No es Autor De confusión Sino De paz Pero Satanás Es Un Enemigo Vigilante Que Nunca Duerme Que Siempre Obra Sobre Las mentes Humanas Buscando Un Suelo En el Cual Pueda Sembrar Su Cizaña Noten Que la Mente Está Siendo Comparada Con esa Tierra Donde En esa Tierra Puede Caer Buena Semilla Y dar Fruto A ciento Por uno Pero De igual Manera Esa Misma Mente Puede Ser Usada Por el Mismo Satanás Si Él Logra Sembrar Su Cizaña En esa Mente Así Que Hay Una Lucha Por nuestra Mente Por nuestros Pensamientos Y esa Lucha Es Entre La Simiente De la Mujer Y Satanás Miren Que más Sigue Diciendo La Mensajera Hablando De Cómo Es Que Nuestra Mente Se Puede Convertir En Buena Tierra O O En Tierra Para La Cizaña Si Satanás Dice Dice Aquí Si Haya Alguien A Quien Pueda Alistar En Su Servicio Le Sugerirá Ideas Y Teorías Falsas Y Lo hará Celoso En La Defensa Del Error Noten Como Nuestra Mente Puede Ser Usada Por Satanás Para Sembrar La Cizaña Y Esa Cizaña Una Vez Que Da Fruto Va A Producir Ideas Y Teorías Falsas Y Aún Irá Más Lejos Porque Lo hará Celoso En La Defensa Del Error Noten Que Gran Declaración De La Mensajera A Lo Cuál Nosotros Nos Estamos Enfrentando En Este Tiempo De La Verdad Presente Miren Que Más Sigue Diciendo La Verdad No Solo Convierte Sino Que Realiza La Purificación De Quien La Recibe Jesús Nos Aconseja Que Nos Guardemos De Los Falsos Maestros Esa Declaración Muchos De Nosotros La Conocemos Y Sabemos Que Viene En Mateo Capítulo 24 Y Ahí Encontramos Esa Declaración Donde Cristo Dijo Cuidaos De Los Falsos Maestros O Como Dice Mateo 24 Versículo 4 Respondiendo Jesús Les Dijo Mirad Que Nadie Los Engañe Porque Vendrán Muchos En Mi Nombre Diciendo Yo Soy El Cristo Y A Muchos Engañará Y En El Versículo Encontraremos Ahí En El Versículo 11 Y Muchos Falsos Profetas Se Levantarán Y Engañarán A Muchos Por Por La Mensajera Del Señor Dice Jesús Nos Aconseja Que Nos Guardemos De Los Falsos Maestros Es Decir De Esas Mentes Donde Satanás Sembró La Cizaña Y Esa Cizaña Una Vez Que Brotó Dio Como Resultados Sugerencias Nuevas Ideas Nuevas Y Teorías Falsas Y Aún Así Esa Mente Defenderá Celosamente El Error La Mensajera Del Señor Sigue Hablando Por Medio De El Espíritu Santo Desde El Comienzo De Nuestra Obra Es decir Desde 1844 Se Han Levantado De Vez En Cuando Hombres Que Defendían Teorías Nuevas Y Sorprendentes Pero Si Los Que Aseveran Creer La Verdad Acudiesen A Quienes Tienen Experiencia Y A La Palabra De Dios Con Un Espíritu Humilde Y Susceptible De Ser Enseñado Y Examinasen Sus Teorías A La Luz De De Verdad Con La Ayuda De Los Hermanos Que Han Sido Diligentes Estudiantes De La Biblia Y Al Mismo Tiempo Dirigiesen Súplicas A Dios Preguntando ¿Es Este El Camino Del Señor O Es Una Senda Falsa En La Cual Satanás Quiere Guiarme Recibirán Luz Y Escaparían De La Red Del Cazador Noten Que Aquí En Este Párrafo La Mensajera Del Señor Nos Da Un Consejo Así Como Se Los Dio A Los Estudiosos De La Palabra De Dios En Su Tiempo De Ella También Nos La Da A Nosotros En Nuestro Tiempo Y El Consejo Que Nos Da Es Si Queremos Ser Enseñados Para Conocer Si El Camino Que Estamos Siguiendo Es Verdadero O Falso Ella Nos Exhorta Nos Anima Y Nos Aconseja Que Vayamos Con Un Espíritu Humilde Y Susceptible Para Ser Enseñados De Acuerdo Con Lo Que Dios Le Reveló A Los Hermanos Que Fueron Diligentes Estudiantes De La Biblia Y Cuando Ella Está Hablando Ella Se Está Refiriendo A Aquellos Hombres Que Se Unían Para El Estudio De La Biblia Caían En Oración Y Dios Les Revelaba Los Fundamentos De Nuestra Fe Les Revelaba La Sana Doctrina Les Revelaba Nuestras Creencias E Interpretaciones De La Profecía Bíblica A Ellos Es a Los Cuales Está Refiriendo La Mensajera Del Señor Ya Que Satanás Quiere Sembrar La Cizaña En Nuestras Mentes Para Que Traigamos Ideas Y Teorías Falsas Y Aún Así Nos Conviértamos En Celosos En La Defensa Del Error Que Tremenda Cita De La Mensajera Del Señor Para Reflexionar Meditar Con Un Espíritu Contricto Y Humillado No Solamente Eso Ahí De Igual Manera En Esa Misma Carta De Testimonios Para Ministros Página 55 Ella Sigue Escribiendo Desconfíen Noten Que Ella Es La Que Está Hablando No Es Que Nosotros Muchas Veces Hablemos Solamente Por Decir Algo Ella Siendo Inspirada Por Dios Está Diciendo Desconfíen Todos Nuestros Hermanos Y Hermanas De Cualquiera Que Quisiera Fijar Una Fecha En Que El Señor Ha De Cumplir Su Palabra Con Respecto A Su Venida Está Hablando De Aquellos Hombres Que Tristemente Como Decía La Cita Anterior Se Dejan Engañar Y Guiar Por Hombres Que Tristemente Le Han Entregado Sus Mentes A Satanás Para Que Él Siembre La Cizaña Y Una Vez Que Haya Sembrado Esa Cizaña Da Como Resultado Teorías E Ideas Falsas Con Respecto A La Escritura El Señor Sigue Hablando Por Medio De Su Mensajera Desconfíen Todos Nuestros Hermanos Y Hermanas De Cualquiera Con Respecto A Cualquier Otra Promesa De Significado Especial Que Haya Hecho Noten Que Nuevamente Ella Vuelve A Hablar De Desconfiar De Aquellos Que Estarán Colocando Fechas Para Eventos Futuros Ella Sigue Diciendo No Os Toca Vosotros Saber Los Tiempos O Las Sazones Que El Padre Puso En Su Sola Potestad Pueden Los Falsos Maestros Parecer Muy Celosos Por La Obra De Dios Noten Que Son Maestros Que Trabajan Encubiertamente En La Obra De Dios No Son Maestros Que Trabajan Directamente Para Satanás En El Satanismo Abierto No Sino Que Son Cristianos Y En Este Caso Está Hablando Ella A Los Adventistas Del Séptimo Día Ella También O Podríamos Leer Esta Cita Para Nosotros Diciendo Así Pueden Los Falsos Maestros Adventistas Parecer Muy Celosos Por La Obra De Dios Y Gastar Recursos En Presentar Sus Teorías Al Mundo Y Y La Iglesia Noten Que De Igual Manera Nos Vuelve Ella Decir Que No Solamente Van A Ser Celosos En La Obra No Solamente Estudiarán Las Escrituras Para Darle Una Interpretación Equivocada A La Palabra De Dios No Solamente Trabajarán En La Obra Sino Que Aún Gastarán Sus Recursos En Presentar Esas Teorías Al Mundo Y A La Iglesia Y Luego Viene Porque La Mensajera Del Señor Dice Que Necesitamos Hacerle Frente Pero Como Mezclan El Error Con La Verdad Su Mensaje Es Engañoso Noten Porque Es El Mensaje Engañoso Puede Parecer Que Un Sermón Un Libro Una Presentación Tenga 90% De Verdad Pero Si Tiene 10% De Mentira O 99% De Verdad Pero Un 1% De Mentira Ya Es Una Mezcla De La Verdad Con El Error Y Dios No Es Dios De Confusión Por Eso Ella Dice Pero Como Mezclan El Error Con La Verdad Su Mensaje Es Engañoso De Estos Falsos Maestros Y Vuelvo A Repetirle No No Les Está Hablando A Los De Otra Denominación Les Está Hablando A Sus Hermanos Adventistas Su Mensaje Es Engañoso Y Extraviará Las Almas Por Senderos Falsos Noten Que A Donde Nos Lleva Una Mala Comprensión De Las Escrituras Una Mala Interpretación De La Biblia No Solamente Dios Le Pedirá Cuentas A Este Falso Maestro Sino Que También Le Pedirá Cuentas Por Lo Que Les Hizo A Las Almas Por Haberlas Engañado Y Por Haberlos Llevado Por Senderos Falsos Y Luego Miren Como Ella Nos Exhorta Es Necesario Hacerles Frente Y Oponérseles No Porque Sean Hombres Malos Sino Porque Enseñan Errores Y Procuran Poner Sobre La Mentira El Sello De La Verdad Noten Que Aquí Nos Exhorta La Hermana Guay Que Es Necesario Hacerles Frentes Y No Solamente Frentes Sino También Hay Que Oponérseles Es Muy Raro Hoy En Día Que Alguien Le Haga Frente Y Que Se Oponga Al Error Por Lo Regular Se Unen En Esos Errores Y Aún Así Sabiendo Que Están Enseñando Falsas Doctrinas Falsa Interpretación Muchos Se Unen Para Trabajar En La Obra Juntos Pero Sus Errores Y Sus Diferencias No Las Enfrentan No Se Oponen Sino Que Permiten Y Dejan Que Ese Falso Maestro Siga Enseñando El Error Por Eso Es Que El Adventismo Histórico En Su Tiempo Le Hacía Frente A Estos Errores Y Se Les Oponía A Lo Largo De Todo Ese Comienzo De La Obra Del Movimiento Adventista Como Ella Dijo En La Cita Anterior Desde El Comienzo De La Obra Se Han Levantado Muchos Falsos Maestros Y Le Hicieron Frente Ahora Sigue Diciendo La Cita Que Hay Que Hacerles Frente No Porque Sean Hombres Malos Es Decir No Porque Anden Matando Robando O Anden Blasfemando Sino Porque Están Enseñando El Error Y Procuran Ponerle A Ese Error A Esa Mentira El Sello De La Verdad Y Si Esos Hombres Y Mujeres Porque También Hay Mujeres Que Son Falsas Maestras Donde Lastimosamente Satanás Ha sembrado La Cizaña Y Ha Dado Como Fruto Falsas Teorías Falsa Luz Si Esos Hombres Y Mujeres Nos Arrepentimos De Nuestros Malos Caminos De Nuestra Mala Interpretación Y Nos Volvemos A Dios La Biblia Dice Que Él Nos Enviará Luz Para Volver A Andar En La Senda Correcta Que Es De Nuestro Dios En Esta Siguiente Cita Para Continuar Ya Con Nuestro Octavo Pilar La Mensajera Del Señor Termina La Carta En Testimonios Para Ministros Página 56 Ahora Y Que Tristes Palabras Escribe La Mensajera Aquí Aquellos Que Han Prestado Su Mente Para Que Satanás Tergiverse La Palabra Para Que Satanás Siembre La Cizaña En Las Mentes Traigan Teorías Interpretaciones Falsas Las Defiendan Con Mucho Celo Gasten Sus Recursos Para Proclamar Esa Mentira Miren Lo Que Ella Dice Cuanta Lástima Inspira Ver A Ciertos Hombres Darse Tanto Trabajo Para Descubrir Alguna Teoría Errónea Cuando Hay Un Alfolí Lleno De Preciosas Gemas De Verdad Que Podrían Enriquecer A Todos En La Santísima Fe Noten Que Nos Vuelve A Decir Que Es Una Lástima Que El Hombre O La Mujer Gaste Su Mente Para Descubrir Algo Nuevo Y Novedoso En Vez De Enseñar La Verdad Es decir De Enseñar Lo Que Ya Dios Estableció Por Medio De Su Palabra Por Medio De Los Testimonios Y Esa Verdad Que Fue Dada A Su Pueblo Por Medio Del Estudio De La Palabra Que Dios Le Dio A Sus Hombres A Sus Siervos Que Le Escogió En Vez De Enseñar La Verdad Permiten Que Su Imaginación Se Espacie En Aquello Que Es Nuevo Y Extraño Y Se Ponen En Desacuerdo Noten Lo Que Dice Aquí Eso Nuevo Y Extraño Se Pone En Desacuerdo Con Aquellos A Quienes Dios Está Usando Para Hacer Subir A Su Pueblo A La Plataforma De La Verdad Noten Que Por Eso Esta Nueva Luz Estas Nuevas Teorías Estas Nuevas Interpretaciones De No Están En Común Acuerdo Con Lo Que Dios Estableció En El Comienzo De Su Obra Y Cuando Colocó La Plataforma De La Verdad Cuando Se Les Presenta Todas Las Evidencias Se Les Presenta La Biblia Los Testimonios Y La Historia De Como Creíamos Al Comienzo Dice La Mensajera Del Señor Escapan Por La Tangente Y Como Jeú Invitan A sus Hermanos A Seguir Su Ejemplo De Celo Por El Señor Si Su Celo Los Indujese A Trabajar En Armonía Con Sus Hermanos Que Han Soportado El Calor Y La Carga Del Día Ella Está Hablando A Los Nuevos Maestros Y Ministros Que De Igual Manera Iban A Llegar A Trabajar En La Obra Pero Que Sus Estudios Diligentes Que Ellos Hicieran Tenían Que Estar En Armonía También Con Lo Que Dios Había Revelado Al Comienzo A Través De Los Siervos Que Él Escogió Si Fuesen Tan Perseverantes Para Vencer Los Desalientos Y Los Obstáculos Como Lo Han Sido Sus Hermanos Bien Podría Imitárseles Y Dios Los Aceptaría Mas Han De Ser Condenados Los Hombres Que Salen A Proclamar Una Luz Maravillosa Y Con Todo Se Apartan De Los Agentes A Quienes Dios Está Guiando Noten Que La Mensajera Del Señor Habla De Que Hay Dos Clases De Ministros Maestros Enviados Por Dios Y Maestros Del Error Estas Citas Se Encuentran En Testimonios Para Ministros Los Invitamos A Que Ustedes De Igual Manera Mediten En Ellas Y Que Miren Que Dios Tiene Una Verdad Y La Verdad Presente Que Hoy Tenemos Y Que Seguiremos Teniendo Nunca Debe De Contradecir La Verdad Que Dios Dio En El Comienzo De Su Obra Y En El Comienzo De Su Obra La La Profecía Las Ocho Líneas De La Profecía Encontraremos Que Todos Como Hemos Venido Desarrollando Durante Los Siete Temas Anteriores Todos Estaban En Común Acuerdo Estaban En Armonía Creían Lo Mismo Desde Los Pastores De Iglesia Desde El Colportor Desde El Médico Misionero Desde El Obrero Médico Desde Las Escuelas Desde Los Presidentes De La Conferencia General Todos Estaban De Acuerdo En Estas Ocho Líneas Proféticas Hoy Miraremos Que También Estaban De Acuerdo En La Octava Línea Profética Y La Octava Línea Profética La Encontraremos En Este Libro Que Les He Recomendado Que Lo Busquen Que Lo Descarguen Y Que Lo Estudien A La Luz De La Biblia Y A La Luz De Los Testimonios Porque Vamos A Encontrar Nosotros Aquí Que En Este Libro Que Se Lama Las Hermosas Enseñanzas Para El Hogar Que Se Escribió En 1889 Encontramos Ahí Las Ocho Líneas De La Profecía Y Ahí Vamos A Mirar Nosotros En Estas Ocho Líneas De La Profecía Que Vienen Plasmadas En Este Libro Las Hermosas Enseñanzas Para El Círculo Del Hogar Ahí Viene La Octava Línea Profética La Semana Pasada Nosotros Miramos El Día Sábado Por La Tarde Concluimos Con La Sexta Y La Séptima Línea Profética Y De Estos Diagramas Tomamos El Título Para Esta Serie Las Ocho Líneas Prominentes De La Profecía Hoy Miraremos Nosotros La Octava Línea La Octava Línea Es La Que Ustedes Están Mirando Ahí En Su Pantalla Que Como Miraremos El Día De Hoy Están Conectadas Con La Primera La Segunda La Tercera La Cuarta La Quinta La Sexta La Séptima Todas Están Embonadas Juntas En La Octava Línea Todas Están Ahí En Una Sola Línea Profética Por Es Usted Mira Ahí Desde Medo Persia Que Es Donde Va Comenzar La Octava Línea Está Unida Hasta El Mensaje De Los Tres Ángeles Por Eso Cuando Se Mueve Una Línea Profética Se Tienen Que Mover Todas Las Otras Líneas Proféticas Si Usted Le Quita Una Argolla A Esta Cadena Usted Separa Esa Cadena Profética Las Divide Y Hace Que Se Separen Sin embargo Si usted Las Mantiene Juntas Es Una Cadena De Verdad Hermosa Y Preciosa Que Cada Punto Cae En Su Esfera En En Octava Línea Miraremos Nosotros Que Es La Línea De La Purificación Del Santuario De Daniel Capítulo 8 Y El Versículo 14 Y Daniel Capítulo 9 Versículos 24 Al 27 El Comentario Del Diagrama Dice De La Siguiente Manera Volviendo Por Última Vez A La Línea Superior Del Diagrama Y Trazando Hacia Abajo Noten Como Comienza La Introducción Del Comentario Dice Así Volviendo Por Última Vez A La Línea Superior Del Diagrama Esa Línea Superior Es La Que Nos Va A Mandar Hasta El Reino De Medo Persia De Daniel Capítulo 2 Versículo 39 Y También La Que Aparece En Daniel Capítulo 7 Y Daniel Capítulo 8 Por Eso El Comentario Dice Volviendo Por Última Vez A La Línea Superior Del Diagrama Y Trazando Hacia Abajo La Línea Perpendicular Más Larga Se Ve El Comienzo De Los Dos Mil Y Tres Cientos Años De Daniel 8 14 Que Van Desde El 457 Antes De Cristo Hasta El 1844 1844 Después De Cristo Si Nosotros Miramos El Diagrama Encontraremos Que La Línea Perpendicular Comienza Con el Reino De Medo Persia Y Nosotros Vamos A Mirar Que Ese Reino Que Está En Daniel Capítulo 2 Versículo 39 Ahí Lo Menciona Daniel 2 Y El Versículo 39 Dice Y Después De Ti Se Levantará Otro Reino Menor Que Tú Y Otro Tercer Reino De Bronce Ahí Menciona A Grecia Así Que Encontramos A Medo Persia Al Comienzo De La Octava Línea De La Profecía Por Eso Les Digo Que Una Línea Une A La Otra Y Vamos A Mirar Que Ese Mismo Reino De Medo Y Persia Viene En Daniel Capítulo 7 Dice La Biblia En Daniel Capítulo 7 Y El Versículo 5 Y Aquí Otra Segunda Bestia Semejante A Un Oso La Cual Se Puso A Un Lado Y Tenía En Su Boca Tres Costillas Entre Los Dientes Y Le Fue Dicho Así Levántate Traga Mucha Carne Encontramos Aquí A El Reino De Medo Persia Pero También Encontraremos A Ese Reino En Daniel Capítulo 8 Simbolizado Por Por El Carnero Dice La Biblia Daniel 8 1 En El Año Tercero Del Reinado Del Rey Belsasar Me Apareció Una Visión A Mi Daniel Después De Aquella Que Me Había Aparecido Antes Vi En Visión Y Sucedió Cuando La Vi Que Yo Estaba En Susan Que Es Cabecera Del Reino En La Provincia De El Am Vi Pues En Visión Estando Junto Al Río Ulay Y Alcé Mis Ojos Y Miré Y Aquí Un Carnero Que Estaba Delante Del Río El Cual Tenía Dos Cuernos Y Los Dos Cuernos Eran Altos Pero Uno Era Más Alto Que El Otro Y El Más Alto Subió A La Postre Aquí Encontramos El Reino De Medo Persia Así Que La Octava Línea Miraremos Nosotros Cuando Seguimos La Línea Perpendicular Que El Reino De Medo Persia Específicamente El De Persia Era Como Dice La Profecía El Cuerno Que Iba A Subir A La Postre Más Alto Que El Otro Por Eso Es Que Las Dos Mil Y Tres Cientas Tardes Y Mañanas Comenzaron En El Periodo De El Gobierno De Persia Dentro De Ese Reino Medo Persia Si Nosotros Miramos Miraremos Que Encontraremos Como Como Dice Aquí El Comentario De Este Diagrama Se Ve El Comienzo De Los Dos Mil Y Tres Cientos Años De Daniel 8 14 Daniel 8 14 Nos Dice Que Está Dentro Del Capítulo 8 Donde Se Encuentra Persia Y Él Me Dijo Hasta Dos Mil Y Tres Cientas Tardes Y Mañanas Y El Santuario Será Purificado Esta Octava Línea Profética Que Es Una De Las Más Grandes Comienza En El Reino De Persia Y Comienza En Una Fecha La Purificación De El Santuario O Como Dice El Comentario El Juicio Investigador Luego El Comentario Nos Invita A Que Vayamos A Ver La Lectura En La Página 75 Encontraremos Nosotros Que En Este Mismo Libro De Las Hermosas Enseñanzas Para El Círculo Del Hogar Viene Este Diagrama Este Diagrama De Las Dos Mil Y Tres Cientas Tardes Y Mañana Donde Se Nos Muestra Un Estudio Sistemático Claro Conciso Y Preciso De Las Dos Mil Y Tres Cientas Tardes Y Mañanas Aquí Miraremos Nosotros Que Encontraremos Una Explicación Más Detallada Que Que La De Las Dos Mil Y Tres Cientas Tardes Y Mañana Ustedes Lo Miran Ahí En El Inglés Nosotros Lo Hemos Traducido Al Español Y Dice De La Siguiente Manera Las Líneas Paralelas Muestran Los Tiempos Completos De Los Dos Mil Y Tres Cientos Años A Partir Del Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Antes De Cristo Cuando Se Dio El Decreto Para Restaurar Y Edificar A Jerusalén Se Midieron Siete Semanas Proféticas O Cuarenta Y Nueve Años Para Mostrar El Tiempo Empleado En Edificar El Muro De La Ciudad Este Tiempo Sin Embargo Es Parte De Las Sesenta Y Nueve Semanas Que Habían De Llegar Al Mesías Cristo Fue Ungido Ya Que Cesarían Los Sacrificios Y Las Oblaciones Del Santuario Terrenal Tres Años Y Medio Después Los Judíos Fueron Rechazados Y Los 1810 Años Restantes Nos Llevan A 1844 Cuando Cristo Entró En El Lugar Santísimo Del Santuario Celestial Ahí Encontramos Nosotros Una Breve Explicación De De Las 2300 Tardes Y Mañanas Estas 2300 Tardes Y Mañanas Como Miraremos Comenzaron Con El En El Tiempo Del Imperio Persa Y La Biblia Nos Va A Decir Que Comenzó Este Esta Línea De Tiempo Esta Octava Línea Con Un Decreto La Biblia Nos Va A Mencionar Que Hubieron Cuatro Decretos En Los Tiempos De Medo Persia Y Necesitamos Encontrar Cual De Esos Decretos Es El Punto De Partida Para Las 2300 Tardes Y Mañanas Ya Que Nosotros Miramos Que Comienza Con El En El Tiempo De Los Medos Y Los Persias Especialmente Persia Pero No Nos Dice El Diagrama Que Año O Que Fecha Solam Solamente Nos Menciona El 457 Después De Cristo No Nos Menciona Que Rey Quien Dio El Decreto Cuando Lo Dio En Que Tiempo Lo Dio Sin Embargo La Biblia Nos Dice En El Libro De Esdras Capítulo 6 Versículo 14 Donde Se Mencionan Los Decretos Que Se Dieron En Los Tiempos Del Reino De Medo Persia Dice Así Y Y Ancianos De Los Judíos Edificaban Y Prosperaban Conforme A La Profecía De Ageo Profeta Y De Zacarías Hijo De Hido Edificaron Pues Y Acabaron Conforme Al Mandamiento Del Dios De Israel Y Por Mandato Miren Lo Que Dice Va a Mencionar Ahora Al Reino De Medo Persia Y Por Mandato De Ciro Y De Darío Y De Artajerges Rey De Persia Ahí Encontramos Que Es En El Tiempo Del Imperio Medo Persia Específicamente Persia Ya El Cuerno Notable Había Subido Al Estrado De La Profecía Pero De Estos Tres Decretos Necesitamos Mirar Cual Decreto Es El Punto De Partida El Primer Decreto Lo Encontraremos En El Libro De Esdras Capítulo Uno Y El Versículo Uno En El Primer Año Del Ciro Rey De Persia Para Que Se Cumpliese La Palabra De Jehová Por Boca De Jeremías Jehová Despertó El Espíritu De Ciro Rey De Persia El Cual Hizo Pregonar Por Todo Su Reino Y Lo Puso También Por Escrito Diciendo Así Ha Dicho Ciro Rey De Persia Jehová Dios De Los Cielos Me Ha Dado Todos Los Reinos De La Tierra Y Me Ha Mandado Que Le Edifique Casa En Jerusalén Que Está En Judá Quien Hay Entre Vosotros De Todo Su Pueblo Sea Dios Con Él Y Suba A Jerusalén Que Está En Judá Y Edifique La Casa Jehová Dios En Judá Y Edifique La Casa A Jehová Dios De Israel Él Es El Dios La Cual Está En Jerusalén Ahí Encontramos El Decreto De El Rey Ciro El Persa También Encontraremos El Segundo Decreto En El Libro De Esdras En El Capítulo 6 Y El Versículo 1 Al 12 Entonces El Rey Darío Dio Mandamiento Y Buscaron En La Casa De Los Libros Donde Guardaban Los Tesoros Allí En Babilonia Y Fue Hallado En Acmeta En El Palacio Que Está En La Provincia De Media Un Libro En El Que Estaba Escrito Así Memoria En El Año Primero Del Rey Ciro El Mismo Rey Ciro Dio Mandamiento Acerca De La Casa De Dios Que Estaba En Jerusalén Para Que Fue Edificada La Casa Lugar Donde Se Ofrecen Sacrificios Y Que Sus Paredes Fuesen Firmes Su Altura De 60 Codos Y De 60 Codos Su Anchura Encontramos Aquí Nuevamente El Segundo Decreto El Decreto De Darío Este Decreto El Tercer Decreto Viene En El Libro De Esdras Capítulo 7 Y El Versículo 11 Al 14 Dice Y esta Es la Copia De La Carta Que Dio El Rey Artajerges A Esdras Sacerdote Escriba Escriba Instruido En Las Palabras De Los Mandamientos De Jehová Y De Sus Estatutos A Israel Artajerges Rey De Los Reyes A Esdras Sacerdote Escriba De La Ley Del Dios Del Cielo Perfecta Paz Etc Por Mi Es Dado Mandamiento Que Cualquiera Que Quisiera En Mi Reino Del Pueblo De Israel Y De Sus Sacerdotes Y Levitas Ir Contigo A Jerusalén Vaya Porque De Parte Del Rey Y De Sus Siete Consejeros Eres Enviado A Visitar A Judea Y A Jerusalén Conforme A La Ley De Tu Dios Que Está En Tu Mano Encontramos Que Hay Tres Decretos En El Libro De Estras Y También Encontraremos En El Libro De Neemías Capítulo Dos Y El Versículo Uno Un Cuarto Decreto Y Sucedió En El Mes De Nisán En El Año Veinte Del Rey Artajerges Que Estando Ya El Vivo Delante De El Tomé El Vino Y Lo Di Al Rey Y Como Yo No Había Estado Antes Triste En Su Presencia Me Dijo El Rey Porque Estás Triste Tu Rostro Pues No Estás Enfermo No Es Esto Sino Quebranto De Corazón Entonces Temí En Gran Manera Y Dije Al Rey Viva El Rey Para Siempre Como No Ha De Estar Triste Mi Rostro Cuando La Ciudad Casa De Los Sepulcros De Mis Padres Está Desierta Y Sus Puertas Consumidas Por El Fuego Y Me Dijo El Rey Que Cosa Pides Entonces Oré Al Dios De Los Cielos Y Le Dije Al Rey Si Le Place Al Rey Y Su Tu Siervo Ha Hado Gracia Delante De Ti Envíame A Judá A La Ciudad De Los Sepulcros De Mis Padres Para Que Yo La Re Edifique Encontramos Aquí Otro Decreto Cuarto Decreto Y En Esta Ocasión Por El Rey Artajerje Este Decreto Estaba Profetizado Como Dice El Diagrama Que Nos Va Llevando Paso A Paso En La Línea Profética Nos Muestra Que Este Decreto Fue Profetizado Por El Profeta Daniel En El Capítulo Nueve Y El Versículo Veinticuatro Daniel Capítulo Nueve Y El Versículo Veinticuatro Nos Va A Decir Como Dios Se Lo Había Revelado A Daniel En La Profecía Dice La Biblia Setenta Semanas Están Determinadas Sobre Tu Pueblo Y Sobre Tu Santa Ciudad Para Acabar La Prevaricación Y Concluir El Pecado Y Expiar La Iniquidad Y Para Traer La Justicia Eterna Y Sellar La Visión Y La Profecía Y Ungir Al Santo De Los Santos Sabe Pues Y Entiende Que Desde La Salida De La Orden Para Restaurar Y Edificar A Jerusalén Hasta El Mesías Príncipe Habrá Siete Semanas Y 62 Semanas La Plaza Volverá A Ser Edificada Y El Muro En Tiempos Angustiosos Y Después De Las 62 Semanas Se Quitará La Vida Al Mesías Mas No Por Si Y El Pueblo Del Príncipe Que Ha De Venir Destruirá La Ciudad Y El Santuario Con Inundación Será El Fin De Ella Y Hasta El Fin De La Guerra Las Asolaciones Están Determinadas Y Por Una Semana Confirmará El Y La 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 Semana Hará Cesar El Sacrificio Y La Ofrenda Después Con La Muchedumbre De Las Abominaciones Vendrá El Desolar Aún Hasta Una Entera Consumación Y Lo Que Está Determinado Se Derramará Sobre El Pueblo Asolado Encontramos Que Dentro De Esta Profecía De Las Setenta Semanas Viene La Profecía Que Se Tenía Que Dar Un Decreto Y Ese Decreto Encontraremos Que Iba A Ser El Comienzo De Las Setenta Semanas Pero También El Comienzo De Las Dos Mil Y Trescientas Tardes Y Mañanas De Daniel Ocho Catorce En Daniel Ocho Catorce Dice Y Él Me Dijo Hasta Dos Mil Trescientas Tardes Y Mañanas Y El Santuario Será Purificado Encontramos Que En Daniel Capítulo Ocho A Daniel Se Le Reveló Como Miramos En La Primera Línea A Medo Persia Se 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 Reveló Grecia Se Le Reveló A Roma Se Le Reveló Roma Pagana Pero Llegó Un Punto En La Visión Que Cuando Se Le Estaba Dando La Interpretación De La Visión Él Se Confundió Y Miraremos Nosotros Que El Que Le Estaba Explicando La Visión Era El Ángel Gabriel En Daniel Capítulo 8 Versículo 16 Dice Y Oí Una Voz De Hombre Entre Las Riberas De Ulay Que Gritó Y Dijo Gabriel Enseña A Este La Visión Encontramos Ahí Que Gabriel Fue El Ángel Escogido Para Explicarle La Visión Que Había Tenido Daniel Y El Ángel Le Explicó Medo Persia Grecia Roma Roma La Roma Pagana Y La Roma Papal Pero Cuando Le Iba Explicar La Visión De La Tarde Y La Mañana Que Está En Daniel 8 14 Miren Lo Que Le Ocurrió A Daniel Dice La Biblia Y Yo Daniel Dice En El Versículo 26 Y La Visión De La Tarde Y La Mañana Que Está Dicha Es Verdadera Y Tu Guarda La Visión Porque Es Para Muchos Días Aquí Encontramos El Método De Interpretación Profética La Palabra Días Por eso Cuando Dice Tardes Y Mañanas Se Se Está Refiriendo A Que La Visión Es Para Muchos Días Sigue Diciendo El Versículo 27 Y Yo Daniel Fui Quebrantado Y Estuve Enfermo Algunos Días Y Cuando Convalesí Atendí El Asunto Del Rey Mas Estaba Espantado Acerca De La Visión Y No Había Quien La Entendiese Noten Que Cuando Llegó A La Explicación De La Tarde Y La Mañana Daniel Se Enfermó Convalesió Se Confundió Y No La Entendió Entendió El Reino De Medo Persia De Grecia De Roma Y De Roma Papal Pero No Entendió Lo De La Purificación Del Santuario Este Mismo Ángel Regresa En Daniel Capítulo 9 Y El Versículo 21 Después De Esa Oración De Daniel Dice La Biblia Y Todavía Estaba Yo Hablando En Oración Cuando Aquel Varón Gabriel Al Cual Había Visto En Visión Al Principio Noten Que Se Está Refiriendo A La Misma Visión De Daniel Capítulo 8 Si Ustedes Recuerdan En Los Escritos Originales No Hay Capítulos Y No Hay Versículos Los Copistas Para Hacerla Más Fácil Y Encontrar Los Versículos Capítulos O La Palabra Inspirada Le Añadieron Capítulos Y Versículos Pero Eso No Están En El Original Por Eso Daniel Capítulo 8 Y Daniel Capítulo 9 Es La Misma Visión Porque Daniel Y Gabriel Nos Están Dejando Aquí Como Testimonio Donde Dice Y Todavía Estaba Yo Hablando En Oración Cuando Aquel Varón Gabriel Al Cual Había Visto En Visión Al Principio Volando Con Presteza Me Tocó Como A la Hora Del Sacrificio De La Tarde Y Me Hizo Entender Y Hablo Conmigo Y Dijo Daniel Ahora He Salido Para Darte Sabiduría Y Entendimiento Al Principio De Tu Suplica Fue Dada La Orden Y Yo He Venido Gabriel Para Enseñártela Porque Tú Eres Muy Amado Entiende Pues El Asunto Y Considera La Visión Encontramos Aquí Que A Daniel Se Le Viene Explicar La Visión Cuál Visión Es La Que No Entendió Daniel La Que Nos Dice Daniel 8 26 26 Y La Visión De Esa Visión De La Tarde Y La Mañana Que Es Para Muchos Días Es La Visión De Daniel 8 14 Hasta 2300 Tardes Y Mañanas Y El Santuario Será Purificado Por Eso El Punto De Partida Para Las 2300 Tardes Y Mañanas La Tenemos Que Encontrar En El Tiempo Del Periodo De Persia Y Ese Tiempo De Acuerdo A Los Historiadores Que Tenía Que Tener Ese Decreto El Restaurar Como Dice Daniel Capítulo 9 Y El Versículo 25 Donde Dice Sabe Pues Y Entiende Que Desde La Salida De La Orden O Del Decreto Para Restaurar Y Edificar A Jerusalén Hasta El Mesías Príncipe Habrá Siete Semanas Y Sesenta Y Dos Semanas Ese Decreto Tenía Que Tener Estipulado Restaurar Tanto El Muro Ser Edificado Nuevamente El Templo Y Tener Y Edificar Tanto Las Leyes Civiles Leyes Religiosas Y Las Leyes Del Santuario Y En La Historia Encontraremos Que Solamente Hay Un Decreto Que Cumplió Con Todos Esos Datos Específicos Y Y Ese Decreto Es El Decreto De Artajerges Ese Decreto De Artajerges Fue Dado En El Año 457 Antes De Cristo O Como Dice También Aquí En Este Otro Diagrama Miramos Nosotros En La Parte De Arriba Que Aparece El Año 457 Lo Mismo Que Como Nos Dice Cuando Se Dio El Decreto Para Restaurar Y Edificar A Jerusalén A Partir De Ahí Se Midieron Siete Semanas Proféticas O 49 Años Que Es Lo Que Aparece En El Diagrama 49 Años O Siete Semanas De Años La Biblia Decía Por Medio Del Profeta Daniel Y Por Medio Del Ángel Gabriel Que La Visión Es Para Muchos Días Daniel 8 26 Por Eso El Método De Interpretación Para Estos Días Es El Método De Un Día Por Año Como Dice El Libro De Ezequiel 4 6 Y El Libro De Números Donde Nos Menciona Que Un Día Equivale A Un Año Vamos A Leerlo En Números En El Capítulo 14 Y El Versículo 34 Dice Conforme Al Número De Los Días De Los 40 Días En Que Reconociste La Tierra Llevaréis Vuestras Iniquidades 40 Años Un Año Por Cada Día Conoceréis Mi Castigo Un Año Por Cada Día Si Nos Movemos Al Libro De Ezequiel Encontraremos En El Capítulo 4 Y El Versículo 6 Ahora La Misma Frase Pero Al Revés Allá Era Un Año Por Día Día Por Año Lo Encontramos Aquí En Ezequiel 4 6 Y cumplido Estos Te acostarás Otra vez Sobre Tu Lado Derecho Y Llevarás La Iniquidad De La Casa De Judá 40 Días Día Por Año Día Por Año Allá En Números Habíamos Leído En Números Capítulo 14 La Frase Inspirada Pero Al Revés Donde Dice Un Año Por Cada Día Y aquí Encontramos Un Día Por Año O Un Día Por Cada Año Por Eso Un Año O Un Día Equivale A Un Año Si Nosotros Buscamos En Génesis 1 5 Encontraremos La Frase Inspirada Tarde Y Mañana Que Equivale A Un Día La Misma Expresión De Daniel 8 14 Si Buscamos En Génesis 5 4 Encontraremos Que De Igual Manera Días Equivale A A Años Si Nos Movemos A Génesis Capítulo 6 Y El Versículo 3 Miraremos Que Días Equivale A A Años E Inclusive En El Mis Libro De Daniel En El Capítulo 1 Y El Versículo 5 Encontramos El Mismo Principio De Día Por Año Dice La Biblia Y El Rey Le Señaló Una Porción Para Cada Día De La Comida Del Rey Y Del Vino Que Él Bebía Y Que Los Criase Tres Años Para Que Al Fin De Ellos Estuviesen Delante Del Rey Esos Días Fueron Tres Y Tres Días Se Convirtieron En Tres Años No Solamente Lo Podemos Corroborar En El Versículo 18 De Daniel 1 Pasado Pues Los Días Al Fin De Los Cuales Había Dicho El Rey Que Los Trajesen El Príncipe De Los Eunuco Los Trajo Delante De Nabucodonosor Miren Lo Que Dice Daniel Pasado Pues Los Días Que Son Años Pasado Pues Los Tres Años Se Presentaron Delante Del Rey Y Eran Diferentes Encontramos Aquí Que Estos Días De Estas Siete Semanas Miraremos Nosotros Que Son Días De Año Como Lo Sabemos Vamos A Mirar Las Evidencias Primero Miraremos La Evidencia De El Don De Profecía Donde Nos Habla De El Principio Día Por Año Y Voy a Utilizar El Libro Que Fue Escrito En Los Tiempos De La Mensajera De El Señor El Libro Profetas Y Reyes Miren Lo Que Nos Va A Decir Este Libro Hablando De El Día Por Año Dice Aquí Se Los Leo En La Profecía Encontramos Aquí Un Año En La Profecía Un Día Representa Un Año Véase Números 14 Versículo 34 Ezequiel Capítulo 4 Y El Versículo 6 Las 70 Semanas O 490 Días Representan 490 Años Así Que Encontramos Que Un Día Representa Un Año Por Eso Cuando Daniel Capítulo 8 Y El Versículo 26 Donde Dice Y La Visión De La Tarde Y La Mañana Que Está Dicha Es Verdadera Y Tú Guarda La Visión Porque Es Para Muchos Días O Para Muchos Años Otra Evidencia También Para El Principio Día Por Año Lo Encontramos En El Conflicto De Los Siglos En La Página 324 La Profecía Que Parecía Revelar Con La Mayor Claridad El Tiempo Del Segundo Advenimiento Era La De Daniel 8 14 Hasta 2300 Tardes Y Mañanas Entonces Será Purificado El Santuario Siguiendo Siguiendo La Regla Que Se Había Impuesto De De Dejar Que Las Sagradas Escrituras Se Interpretar En Asimisma Miller Llegó A Saber Que Un Día En La Profecía Simbólica Representa Un Año El Conflicto De Los Siglos Un Día Representa Un Año Encontramos Otra Evidencia Encontraremos Aquí El En El Deseado De Todas Las Gentes Ahora En La Página 200 Dice Así En La Profecía Un Día Representa Un Año Las Setenta Semanas O 490 Días Representaban 490 Años Por Eso Las 7 Semanas De Daniel Capítulo 9 Y El Versículo 25 Son 4 Son 49 Años Como Encontramos Ahí En El Diagrama Son 49 Años Que Nos Llevan De El Año Como Vamos a Mirar Aquí Del Año 457 Antes De Cristo Al 408 Antes De Cristo Cuando Quedó Restaurada Y Edificada Jerusalén Habían Pasado Siete Semanas De De Ahí Nos Menciona Que Tenía Que Ocurrir Que Pasaran 62 Semanas Encontraremos Que Esas 62 Semanas Nos Llevan Del 408 Que fue Edificada Y Restaurada Jerusalén Hasta El Año 27 Después De Cristo Ahí La Biblia Nos Decía Porque Recuerden Daniel 8 Y Daniel 9 Es La Misma Profecía Están Están Conectados Estos Dos Capítulos Para Explicar La Profecía De Daniel 8 14 Esa Profecía Que Daniel Cuando Se la Iba A Enseñar Gabriel Se Enfermó Pero Después Que Daniel Estaba Pidiendo En oración El Entendimiento Y La Sabiduría Dice El Registro Bíblico Que Vino Gabriel Y Le Hizo Entender Y Darle Sabiduría Y Entendimiento A esa Parte De La Visión Que Él No Había Comprendido Y El Ángel Gabriel Comenzando En el Punto De Partida De Daniel 8 14 Comienza Con La Restauración Y La Edificación De Jerusalén Con Esa Orden Para Restaurar Y Edificar Jerusalén Después De Ese Primer Periodo De Esta Profecía Les Seguirían 62 Semanas Y Esas 62 Semanas Miraremos Nosotros Que Nos Llevan Hasta El 4 Hasta El Año 27 Después De Cristo Del 408 A El Año 27 Aquí Nosotros Nos dimos A la Tarea De Hacerles Este Diagrama Más Específico Para Que Podamos Comprender La Profecía De Daniel 8 14 Es la Que Ustedes Miran Ahí Esta Este Diagrama Está Basado En El Mismo Diagrama En Una Combinación De Este Diagrama Donde Ustedes Miran Ahí Hasta 2300 Días Y El Santuario Será Purificado Y Las 70 Semanas Determinadas Para El Pueblo Judío En Comparación Con El Diagrama Donde Están Las Ocho Líneas De La Profecía Entonces En Este Diagrama Decidimos Unirlos Los Dos Para Que Nos Quedara Mucho Más Específico Y Visual Aquí Encontramos Nosotros Que Para El Año 27 De Acuerdo A La Profecía De Las 62 Semanas Se Iba A Ungir Al Mesías Dice La Biblia Donde Nos Menciona En El Versículo 25 Sabe Pues Y Entiende Que Desde La Salida De La Orden Para Restaurar A Jerusalén Hasta El Mesías Príncipe Habrá Siete Semanas Y 62 Semanas Es decir Después De Las 62 Semanas Tenía Que Venir El Ungimiento De El Mesías Y Ese Ungimiento Nosotros Lo Vamos A Encontrar En El Libro De De Lucas Capítulo 3 Y El Versículo 21 Lucas Capítulo 3 Y El Versículo 21 Nos Dice La Biblia Que En ese Momento El Mesías Fue Ungido Dice Aquí Y Aconteció Que Cuando Todo El Pueblo Se Bautizaba También Jesús Fue Bautizado Y Orando El Cielo Se Abrió Y Descendió El Espíritu Santo Sobre Él En Forma Corporal Como Paloma Y Vino Una Voz Del Cielo Que Decía Tú Eres Mi Hijo Amado En Ti Tengo Complacencia Si Nosotros Tomáramos El Comentario De La Mensajera De El Señor Nos Diría Ella En El Deseado De Todas Las Gentes Página 200 Después De Comentar Que Un Día En La Profecía Representa Un Año Ella Nos Dice Y Se Había Dado Un Punto De Partida Para Este Período Sepa Pues Si Entiende Que Desde La Salida De La Palabra Para Restaurar Y Edificar A Jerusalén Hasta El Mesías Príncipe Habrá Siete Semanas Y 62 Semanas 69 Semanas Es decir 483 Años La Orden De Restaurar Y Edificar A Jerusalén Completada Por El Decreto De Artajer Que Es Longímano Entró A Regir En El Otoño Del Año 457 Antes De Cristo Desde Ese Tiempo 483 Años Llegan Hasta El Otoño Del Año 27 De Nuestro Señor Jesucristo Según La Profecía Este Periodo Había De Llegar Hasta El Mesías El Ungido En El Año 27 De Nuestra Era Jesús En Ocasión De Su Bautismo Recibió La Unción Del Espíritu Santo Y Poco Después Empezó Su Ministerio Entonces Fue Proclamado El Mensaje El Tiempo Es Cumplido Por Eso Notamos Nosotros Aquí En Este Diagrama Que De El Año 457 Antes De Cristo En El Otoño Hasta El Otoño Del Año 27 Después De Cristo Habían Pasado Las 69 Semanas Hasta Ahí Se Habían Concluido Las Primeras 69 Semanas O Como Decimos En el Don de Profecía 483 Años De Las 2300 Tardes Y Mañana Pero La Biblia Dice Que A La Mitad De La Última Semana Se Le Quitaría La Vida Al Mesías Vamos A Leerlo En El Libro De Daniel En El Libro De Daniel Capítulo 9 Y El Versículo 26 Y 27 Y Después De Las 62 Semanas Se Quitará La Vida Al Mesías Mas No Por Si Y El Pueblo Del Príncipe Que Ha De Venir Destruirá La Ciudad Y El Santuario Con Inundación Será El Fin De Ella Y Hasta El Fin De La Guerra Las Asolacións Están Determinadas Y Por Una Semana Confirmará El Pacto Con Muchos Y A La Mitad De La Semana Hará Cesar El Sacrificio Y La Ofrenda Después Con La Muchedumbre De Las Abominaciones Vendrá El Desolar Aún Hasta Una Entera Consumación Y Lo Que Está Determinado Se Derramará Sobre El Pueblo Asolado Así Que Nos Queda Una Semana De Esas Setenta Y La Biblia Dice Que A La Mitad De La Semana Se Quitaría La Vida Al Mesías Dentro De Esas Setenta Semanas Que Que Están Determinadas Para El Pueblo Judío Que Están Dentro De Las Dos Mil Y Tres Cientas Tardes Y Mañanas O Dos Mil Y Tres Cientos Días Así Que Si Nosotros Nos Movemos Para La Parte De Abajo De La Última Semana De La Setenta Ustedes Mirarán Que Comienza Con El Año Veintisiete Después De Cristo Hasta El Año Treinta Y Cuatro Después De Cristo Aquí Encontraremos Nosotros La Última Semana De La Setenta Y Encontraremos Que Nuestro Señor Jesucristo A La Mitad De Esta Semana La Última De La Setenta Se Le Quitó La Vida Al Mesías Cumpliéndose La Profecía Con Un Detalle Exacto Y Ese Detalle Exacto Tenía Que Ser Así Porque La Biblia Nos Dice Que Se Tenía Que Sellar La Visión Es decir Confirmar Que Todo Lo Que Dios Le Reveló A Daniel Se Cumplió Y Así Como Se Cumplió Al Pie De La Letra Las Semanas De Las Setentas También Se Iba A Cumplir El Resto De Los Años De Los Dos Mil Y Tres Cientos Por eso Cuando Nosotros Miramos La Exactitud Con La Que Se Cumplieron Las Setenta Semanas Miraremos Que También Se Tenía Que Cumplir Con Esa Misma Exactitud El Resto De La Profecía Y Encontramos Que Exactamente La Biblia Nos Menciona Que Nuestro Señor Jesucristo Dentro De Su Ministerio Estuvo Cuatro Pascuas Que Son El Testimonio Para Determinar A La Mitad De La Semana La Primera Pascua Que Él Estuvo Después De Que Fue Bautizado En El Otoño Del Año 27 Encontraremos En El Evangelio De Juan Las Cuatro Pascuas Que Mencionan Que A La Mitad De Esa Semana Se Le Iba A Quitar La Vida Al Mesías En Juan Capítulo Dos Y El Versículo Trece Encontramos La Primera Pascua De El Ministerio De Nuestro Señor Jesucristo En Judea Y Dice La Biblia Y Estaba Cerca La Pascua De Los Judíos Y Subió Jesús A Jerusalén Ahí Está La Primera Pascua A La Cual Él Asistió Después De Su Bautismo Después De Su Unción Por El Espíritu Santo En El Año 27 Así Que La Primera Pascua Sería En La Primavera De El Año 28 Después De Cristo La Segunda Pascua La Encontramos En Juan Capítulo 5 Y El Versículo 1 Esta Es La Segunda Pascua Y Esto Está Ocurriendo En La Primavera Del Año 29 Después Después Estas Cosas Había Una Fiesta De Los Judíos Y Subió Jesús A Jerusalén Nuevamente La Segunda Pascua La Tercera Pascua La Encontraremos En Juan Capítulo 6 Y El Versículo 4 Y Estaba Cerca La Pascua La Fiesta De Los Judíos Esa 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 Pascua La Encontramos En Juan Capítulo 13 Y El Versículo 1 Donde Es La Pascua Donde Fue Muerto El Cordero Pascual Aquel A quien Había Señalado Juan Como El Cordero De Dios Que Quita Los Pecados Del Mundo Y Aquel Que Mencionó El Apóstol Pablo En Primera De Corintios Capítulo 5 Versículos 7 Y 8 Donde Dice Cristo Es Nuestra Pascua Dice La Biblia Juan 13 1 Y Antes De La Fiesta De La Pascua En La Cena Del Señor En La Última Cena Sabiendo Jesús Que Su Hora Había Llegado Para Que Pasase De Este Mundo Al Padre Como Había Amado A Los Suyos Que Estaban En El Mundo Los Amó Hasta El Fin Jesús Sabía Que Había Llegado Su Hora Que Había Llegado El Momento Que Había Llegado El Tiempo De Que Se Cumpliesen Que A la Mitad De La Última Semana Se Haría Cesar El Sacrificio Y La Ofrenda Y Se Quitaría La Vida Al Mesías Y Eso Estaba Ocurriendo En La Primavera Del Año 31 Después De Cristo Donde Se Da La Muerte Al Mesías Cumpliendo Exactamente La Profecía De Daniel Sobre Que A la Mitad De La Última Semana Se Quitaría La Vida Al Mesías Contando De Ahí En Adelante Nos Lleva Al Año 34 Después De Cristo Con El Rechazo De Los Judíos En El Apedreamiento De Esteban En El Tiempo De Otoño Miren Lo Que Nos Va A Decir La Mensajera De El Señor En El Deseado De Todas Las Gentes Página 200 La Nota Predominante De La Predicción De Cristo Era El Tiempo Es Cumplido Hablando De Cuando Él Fue Ungido Como Mesías Y El Reino De Dios Está Cerca Arrepentíos Y Creed El Evangelio Daniel Capítulo 9 Nos Dice Que Confirmaría El Pacto Por Medio De El Evangelio Sigue Diciendo La Mensajera Se Basaba En Las Profecías El Tiempo Que Él Declaraba Cumplido Era El Periodo Dado A Conocer A Daniel Por El Ángel Gabriel 70 Semanas Dijo El Ángel Están Determinadas Sobre Tu Pueblo Y Sobre Tu Santa Ciudad Para Acabar La Prevaricación Y Concluir El Pecado Y Expiar La Iniquidad Y Para Traer La Justicia De Los Siglos Y Sellar La Visión Y La Profecía Y Ungir Al Santo De Los Santos En La Profecía Un Día Representa Un Año Sería Bueno Preguntarle A Los Que Colocan Los Tiempos De Daniel Que Ya Se Cumplieron En El Futuro Y Los Colocan En Días Literales Simplemente Pídales Que Le Den Una Cita Del Don De Profecía Donde Se Mencione Que Un Día En La Profecía Equivale A Un Día Literal Y Saben Que No Se Las Van A Dar Porque No Hay Tal Cita Si Hay Cita Para Decir Que En Las Profecías De Daniel Y Del Apocalipsis Un Día Equivale Un Año Pero Para Colocarlos Como Días Literales Tal Cita No La Hay Sigue Diciendo La Mensajera En La Profecía Un Día Representa Un Año Las Setenta Semanas O Cuatrocientos Noventa Días Representan Cuatrocientos Noventa Años Y Se Había Dado Un Punto De Partida Para Este Período Sepa Pues Y Entienda Que Desde La Salida De La Palabra Para Restaurar Y Edificar A Jerusalén Hasta 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 Mesías Príncipe Habrá Siete Semanas Y Sesenta Y Dos Semanas Sesenta Y Nueve Semanas Es Decir Cuatrocientos Ochenta Y Tres Años La Orden De Restaurar Y Edificar A Jerusalén Completada Por El Decreto De Artajer Longímano Entró A Regir En El Otoño Del Año Cuatrocientos Cincuenta Y Antes De Cristo Desde Ese Tiempo Cuatrocientos Ochenta Y Tres Años Llegan Hasta El Otoño Del Año Veintisiete Después De Cristo Según La Profecía Este Periodo Había De Llegar Hasta El Mesías El Ungido En El Año Veintisiete De Nuestra Era Jesús En Ocasión De Su Bautismo Recibió La Unción Del Espíritu Santo Y Poco Después Empezó Su Ministerio Entonces Fue Proclamado El Mensaje El Tiempo Se Ha Cumplido Posteriormente Sigue Diciendo La Mensajera Del Señor Había Declarado El Ángel En Otra Semana Siete Años Confirmará El Pacto A Muchos Por Siete Años Después Que El Salvador Empezó Su Ministerio El Evangelio Había De Ser Predicado Especialmente A Los Judíos Por Eso Cuando Nosotros Miramos El Diagrama Eso Es lo Que Me Gusta De 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 Los Diagramas Porque Usan La Expresión Usan La Expresión Que Viene En El Espíritu De Profecía Usan Esas Mismas Palabras Aquí Van A Mirar Ustedes Que Donde Dice Que Ese Periodo Fue Dado Para Los Judíos Es Lo Mismo Que Dice Aquí Que Están Determinadas Para Tu Pueblo Para El Pueblo Judío Las 70 Semanas Que Están Determinadas Para Tu Pueblo O Como Dice El Deseado De Todas Las Gentes Para El Pueblo Judío Sigue Diciendo A La Mitad De La Semana Hará Cesar El Sacrificio Y La Ofrenda A La Mitad De Esta Semana De La Semana 70 Ahí Terminarían Los Sacrificios Las Ofrendas Las Oblaciones Ahí Cuando El Velo Del Templo Se Rasgó Y El Cordero Que Tenía El Sumo Sacerdote Para Sacrificar En La Fiesta De La Pascua Y Corrió Era El Simbolismo De Que Ya No Había Necesidad De Estar Matando Un Cordero Ese Rasgamiento Del Velo También Como dice Colosenses Capítulo 2 Versículos 14 Al 17 Anuló Canceló Los Decretos Estatutos Que Estaban En La Ley Que Moisés Escribió Y Eso Incluía Las Comidas Y Bebidas De Las Fiestas Judías Como Menciona El Evangelio De Juan Eso Incluía Las Lunas Nuevas Eso Incluía Los Servicios Ceremoniales Dentro De Las Mismas Fiestas Ya Que Estaban Quedando Anuladas Canceladas Como Dice Colosenses Capítulo 2 Versículos 14 Al 17 Por Eso Encontramos Que Dentro Del Movimiento Adventista Ellos Nunca Anduvieron Celebrando Las Fiestas Judías Ni Realizando Ritos O Ceremonias En Relación A Esas Fiestas Que Incluyen Comidas Y Bebidas También Eso Incluye Que Los Pioneros Adventistas Quienes Levantaron Este Movimiento No Anduvieron Como Los Que Hoy en Día Andan Con El Sábado Lunar Ese Sábado Que Andan Todo El Tiempo Buscando En El Calendario Judío Donde Cae Un Sábado Puede Caer Un Lunes Puede Caer Un Martes Puede Caer Un Miércoles Y Según Ellos Ese Es El Sábado Del Séptimo Día Semanal Bueno Eso No No Ocurre Aquí Eso No Ocurre En El Nuevo Pacto Por eso Dice La Mensajera Del Señor Hablando De Que A la Mitad De La Semana Hará Cesar El Sacrificio Y La Ofrenda En La Primavera Del Año Treinta Y Uno De Nuestra Era Cristo El Verdadero Sacrificio Fue Ofrecido En El Calvario Entonces El Velo Del Templo Se Rasgó En Dos Demostrando Que El Significado Y El Carácter Sagrado Del Ritual De Los Sacrificios Habían Terminado Eso Incluye Las Fiestas Eso Incluye Las Lunas Nuevas Había Llegado El Tiempo En Que Debían Cesar Los Sacrificios Y Las Oblaciones Terrenales La Semana La De Siete Años Terminó En El Año Treinta Y Cuatro De Nuestra Era Entonces Por El Apedreamiento De Esteban De De Judíos Sellaron Finalmente Su rechazamiento Del Evangelio Los Disípulos Dispersados Por La Persecución Iban Por Todas Partes Anunciando La Palabra Y Poco Después Se Convirtió Saulo El Perseguidor Y Llegó A Ser Pablo El Apóstol De Los Gentiles El Tiempo De La Venida De Cristo Su Ungimiento Por El Espíritu Santo Su Muerte Y La Proclamación Del Evangelio A Los Gentiles Habían Sido Indicados En Forma Definida En Daniel Capítulo 9 Versículos 24 Al 27 Era El Privilegio Del Pueblo Judío Comprender Estas Profecías Lastimosamente Hasta El Día De Hoy Los Los Mismos Judíos El Mismo Pueblo No Comprende La Profecía De Daniel Capítulo 9 Versículos 24 Al 27 Hasta El Día De Hoy Su Mente Como Dice El Apóstol Pablo Quedó Oscurecida Un Velo Le Tapó Los Ojos Ya Que Como Vamos A mirar Aquí En 34 Se Terminó El Tiempo De Gracia Para El Pueblo Judío Como Decía La Profecía De Daniel 70 Semanas Están Determinadas Para Tu Pueblo Ahí En El Año 34 Con El Rechazamiento A La Pedreara Esteban Se Estaban Terminando Las 70 Semanas Ya Ya Habían Tomado Su Decisión Antes En El Año 31 Cuando Ellos Decían Que No Tenían Más Rey Que César Donde Ellos Decían Crucifícale Mátenlo Ellos Estaban Tomando Ya Su Decisión Y Simplemente Tenían Que Esperar Al Año En Las 70 Semanas Cumplidas Para Que Se Determinara Lo Que Dios Le Había Declarado Por Medio Del Profeta Daniel Y En El Año 70 Simplemente Se Ejecutó El Juicio De Lo Que Ya Se Había Determinado En Daniel Capítulo 9 Y El Versículo 24 Y 25 En El 26 Encontramos Simplemente El Juicio Ejecutivo De Esa Declaración De 70 Semanas Para Tu Pueblo Ahí Dice Y Después De Las 62 Semanas Se Quitará La Vida Al Mesías Mas No Por Si Es decir Lo Iban A Matar Y El Pueblo Del Príncipe Que Ha De Venir Destruirá La Ciudad Y El Santuario Con Inundación Será El Fin De Ella Ahí Estaba Declarado Lo Que Le Iba Ocurrir Al Pueblo Judío Y Se Cumplió Al Pie De La Letra Y Así Como Se Cumplió Esa Parte De La Profecía De Las Dos Mil Y Trescientas Tardes Y Mañanas Así También Se Iban A Cumplir Las Otras Profecías Que Estaban Conectadas Con Las Dos Mil Y Trescientas Tardes Y Mañanas También Aquí Nos Menciona Que se Iba a Destruir El Santuario El Santuario Se Iba a Destruir Porque Iba a Comenzar La Administración De El Santuario Celestial Por eso No podían Haber Dos Santuarios Cuando Concluyó La Obra Del Santuario Terrenal Ahora Entraba En Función La Obra Del Santuario Celestial Cuando Terminó La Obra De Los Sacerdotes Terrenales Ahora Entró En Función La Obra De Nuestro Gran Sumo Sacerdote Que Ascendió Al Padre Para Interceder Por Su Pueblo Miramos Nosotros Que La Mensajera Del Señor Sigue Diciendo Era Privilegio Del Pueblo Judío Comprender Estas Profecías Y Reconocer Su Cumplimiento En La Misión De Jesús Es Lo Mismo Que Ocurre Para Nosotros Es Nuestro Gran Privilegio Comprender Estas Profecías Y Reconocer Que El Tiempo De Dios Es Exacto Y Que Sus Profecías Se Van A Cumplir Al Pie De La Letra Así Como Se Cumplieron Cada Una De Estas Profecías Por Eso Cuando Miramos Que Termina La Profecía De Las Setenta Semanas Nos Quedan Mil Ochocientos Diez Años Y Esos Mil Ochocientos Diez Años Nos Llevan Hasta El Otoño De Mil Ochocientos Cuarenta Y Cuatro Después De Cristo Exactamente El Veintidós De Octubre Esa Fecha Especial Para Nosotros Encontraremos Que En Mil Ochocientos Cuarenta Cuatro Comenzó El Juicio Investigador Comienza La Limpieza De El Santuario Cristo Entró En El Lugar Santísimo Hemos De Igual Manera Como Dice La Mensajera Del Señor Así Como El Mensaje Del Primer Advenimiento De Cristo Anunciaba El Reino De Su Gracia El Mensaje De Su Segundo Advenimiento Anuncia El Reino De Su Gloria El Segundo Mensaje Como El Primero Está Basado En Las Profecías Noten Que Cuando Hablamos Del Mensaje Del Primer Ángel Y Del Segundo Ángel Es Necesario A Fuerzas Hablar De Las Profecías De Daniel Capítulo Ocho Porque Están Todas Embonadas En Una Misma Profecía En Este Diagrama Que Les Vamos A Presentar Vamos A Mirar Nosotros Como Todas Las Profecías Caen Sobre Una Misma Línea Y De Una Misma Línea Se Dividen Siete Líneas Más Haciéndolas Así Todo Un Conjunto De Verdades Por Eso Estas Nuevas Interpretaciones Que Estas Mismas Fechas Para El Futuro Se Las Voy A Mostrar Aquí Como Es Que Ahora En Esta Nueva Interpretación Están Derribando Los Fundamentos De Nuestra Fe Y Así Como Está Este Diagrama Del Diagrama Del Fin Encontraremos Que Ahora En Esta Nueva Luz Como Leímos En Testimonios Para Ministros Esta Nueva Teoría Que Contradice La Luz Anterior Están Colocando Para El Futuro Las Dos Mil Y Tres Cientos Días De Daniel 8 14 Pero Ahora En Días Literales Que Son Seis Años Y 140 Días Están Colocando Los Dos Mil Y Cinientos Veinte Días Que Son Siete Años Literalmente Para El Futuro Así Como Están Colocando De Igual Manera Los Mil Trescientos Treinta Y Cinco Días Literales Los Mil Doscientos Noventa Días Literales Y Los Mil Doscientos Sesenta Días Literales Todo Para El Futuro En Días Literales Simplemente Pregúnteles Que Le Den Una Cita Del Espíritu De Profecía Donde Se Menciona Que Un Día Vale En Profecía Un Día Literal Nosotros Lo Miramos Las Trompetas Que Vienen Y Que Traen Días De Años También Las Han Colocado Para El Futuro En Días Literales Ellos Hablan De Cinco Meses Cuando Nosotros Sabemos Que Son 150 Años Para Ellos Son Cinco Meses Literales Así De Igual Manera Como En Los Tiempos De La Mensajera Del Señor Todos Estaban Reinterpretando Nuevamente Así Hoy En Día Están Reinterpretando Nuevamente En Este Diagrama Que Hemos Realizado Para Ir Finalizando Miraremos Nosotros Como Todo Está Embonado Dentro De Una Misma Profecía Y Aquí Encontraremos Como Todo Es Una Gran Cadena De Verdades Comenzamos Que Las Dos Mil Y Trescientas Tardes Y Mañanas Que Son Dos Mil Y Trescientos Años Y Sus Divisiones De Daniel 8 14 Comenzaron Con La Orden Que Sale En El Tiempo Del Imperio Persa Y Ese Periodo En El Que Sale Es En El Periodo Del Decreto De Artajerges En El Año 457 Antes De Cristo Ahí En El En En Ese Periodo Sale El Decreto Tienen Que Pasar Las 69 Semanas Que Nos Llevan Hasta El 27 Después De Cristo En El Otoño Cuando Cristo Es Ungido Por El Espíritu Santo En El Bautismo De Juan El Bautista Ahí Siendo El Bautizado Siendo El Escogido Siendo El Apartado Siendo Ungido Por El Espíritu Santo Como Ministro Estaba Listo Para Comenzar A Organizar A Llamar A Su Iglesia La Iglesia Cristiana Que Está Formada Por Éfeso En El Año 27 En Ese Año Cristo Estaba Levantando Su Iglesia Por Medio De 12 Sencillos Hombres Los 12 Apóstoles Del Cordero Esos 12 Apóstoles Del Cordero Tenían Que Ser Testigos Tenían Que Ser Testimonio Vivo De Ojo De Oído De Palpar De Mirar Las Grandes Hazañas Del Mesías Los Grandes Milagros Del Hijo De Dios Los Grandes Obras De Nuestro Gran Sumo Sacerdote Y Por Siete Años Ellos Iban A Ser Parte De Esa Semana De La Última Semana De Las Setentas Ellos Iban A Ser Parte Del Comienzo Del Primer Sello Ese Sello Que Se Ve A Un Caballo Blanco Y A Un Jinete Que Lo Lleva Montando Ellos Estaban Incluidos En Esa Última Semana De La Setenta A Los Apóstoles Se Les Dio La Oportunidad De Caminar Con Nuestro Salvador Tres Años Y Medio Cumpliendo La Profecía A Ellos Les Tocó Ver Lo Que Dice Libro De Hechos Cuando Tenían Que Escoger A El Último De Los Apóstoles El Que Tomó El Lugar De Judas Iscariote A Matías Dice Que Tenía Que Ser Un Disípulo Que Hubiera Caminado Con Cristo Hubiera Visto A Cristo Desde El Sub Bautismo Hasta Su Ascensión Y Por Eso Escogieron A Matías Después De Haber Hecho A Un Lado Porque Así Lo Dictó El Espíritu Santo A José Y Fue Matías El Número 12 De Esos Disípulos Fue Fue En El Año 31 Para Comenzar La El Primer Sello Y Salir Cabalgando Por Ese Caballo Y Llevar El Mensaje De Salvación Que Tenían Que Recibir El Don Del Espíritu Santo Tenía Que Descender Sobre Ellos También El Ungimiento Del Espíritu Santo Así Como Comenzó Y Fue Dado Por Nuestro Señor Jesucristo Cuando Lo Recibió Del Padre Fue Bautizado Y Así De Igual Manera Los Apóstoles Fueron Bautizados Por El Espíritu Santo No Solamente Eso Dentro De Esas Setenta Semanas Al Finalizar En El Año Treinta Y Cuatro Dios Dio Un Poderoso Testimonio Por Medio De Esteban Cuando Lo Miró Sentado A La Diestra Del Padre Ahí Para Cuando Él Ya Estaba En El Santuario Celestial En El Lugar Santo Ya Había Comenzado Su Ministerio En Ese Lugar Santo Ya Estaba Intercediendo Por Su Pueblo Como Sumo Sacerdote Ya Estaba En Función El Santuario Celestial Que Había Sido Ungido Para Su Servicio En El Año 31 En Ese Día Del Pentecostés No Solamente Eso También Dentro De Las Dos mil Y Trescientas Tardes Y Mañanas Se Se Declaraba Que Iban A Haber Mil Ochocientos Diez Años De Esos Dos mil Y Trescientos Días Que Tenían Que Cumplirse Al Pie De La Letra Y Las Profecías Que Estaban Dentro De Esos Mil Ochocientos Diez Años Dentro De Esos Mil Ochocientos Diez Años Encontramos A La Iglesia De Esmirna A La Iglesia De Pérgamo A La Iglesia De Teatira A La Iglesia De Sardis A La Iglesia De Filadelfia También Encontramos El Segundo Sello El Tercer Sello El Cuarto Sello El Quinto Sello El Sexto Sello Encontramos También Que Dentro De Esos Mil Ochocientos Diez Años Tenían Que Transcurrir Los Mil Trescientos Treinta Y Cinco Días O Años De Daniel Doce Doce Los Mil Doscientos Sesenta Años De Daniel Siete Veinticinco Daniel Doce Siete Apocalipsis Trece Cinco También Tenía Que Transcurrir Los Mil Doscientos Noventa Años De Daniel Doce Once Dentro De Trescientas Tardes Y Mañana Dentro De Esa Misma Tiempo Tenía Que Venir La Herida Mortal Y También Tenía Que Verse El Surgimiento De La Bestia De Dos Cuernos Que Sube De La Tierra Dentro De Esos Mil Ochocientos Diez Años Restantes De Las Dos Mil Y Trescientas Tardes Y Mañanas Se Tenía Que Cumplir La Primera La Segunda La Tercera La Cuarta La Quinta Y La Sexta Trompeta La Sexta Trompeta Fue La Que Dio Auge A La Gran Predicación Del Mensaje Del Primer Ángel El Once De Agosto De Mil Ochocientos Cuarenta También Ahí Estaba Dentro De El Resto De Los Mil Ochocientos Diez Años También Dentro De Esa Profecía Estaba La Promesa Que Se Le Dio A Daniel Bien Aventurado Los Que Esperan Y Llegan A Mil Trescientos Treinta Y Cinco Años Y Tú Daniel Te Levantarás Al Final De Esos Días Es decir Cuando Se Cumplan Esos Periodos Daniel Tú Te Vas A Levantar No En Forma Personal Sino Que Te Vas A Levantar Por Medio De Los Registros Que Están En El Cielo Donde Se Encuentra Tu Vida Y Se Declarará En El Santuario Celestial En El Lugar Santísimo Cuando Se Esté Llevando A Cabo El El Juicio Investigador Se Te Dará Tu Heredad Quedará Permanente Tu Nombre En El Libro De La Vida Para Que Cuando Yo Regrese Por Segunda Vez Tú Seas De Los Justos Que Se Van A Levantar En La Segunda Venida Para Verme Venir En Gloria Y Majestad Primera De Tesalonicenses 4 16 Eso Se Tenía Que Cumplir Dentro De Los Mil Ochocientos Diez Años Restantes De La Profecía De Las Dos Mil Y Trescientas Tardes Y Mañanas Por Eso Aquí Hemos Colocado En Este Diagrama Que Las Dos Mil Y Trescientas Tardes Y Mañanas Tenían Que Venir Número Uno También Después De La División De Roma En Diez Reinos Entra Dentro De Esta Profecía Tenía Que Venir También Después De Que Fuera Quitado El Continuo O El Paganismo Entra Dentro De Estas Dos Mil Y Trescientas Tardes Y Mañanas También Como Miramos Tenía Que Venir Después De La Persecución Papal Su Cumplimiento Las Dos Mil Y Trescientas Tardes Y Mañanas Tenían Que Terminar Después De La Herida De Muerte Del Papado Después Del Terremoto De Lisboa Del Oscurecimiento Del Sol De La Luna Que Se Convierte En Sangre De La Caída De Las Estrellas Las Dos Mil Y Trescientas Tardes Y Mañanas Tenían Que Terminar Después Del Surgimiento De La Bestia De Dos Cuernos Después Del Sonar De La Sexta Trompeta Y La Señal De Que Habían Terminado Las Dos Mil Y Trescientas Tardes Y Mañana Era El Comprender El Tiempo De La Séptima Trompeta Que Nos Da La Evidencia Más Clara Que Se Miró El Arca Del Pacto Se Miró El Cielo Abierto Y Se Vio El Templo De Dios Y En Ese Templo De Dios En El Lugar Santísimo Se Miró El Arca De El Pacto El Arca Del Testimonio Todos Esos Eventos Hermanos Están Dentro De Las Dos mil Y Trescientas Tardes Y Mañanas Miramos A La Luz De Lo Que Nos Enseñan Estas Hermosas Profecías Podemos Mirar Que Todas Encajan En Tiempo Exacto En La Profecía Y Que Es Una Profecía Que Nos Revela Que Así Como Se Cumplieron Estos Eventos Dios Seguirá Cumpliendo Cada Evento Profético Que Nos Ha Mostrado En Las Profecías De Daniel Apocalipsis Lastimosamente Hoy en Día Estos Periodos Están Siendo Olvidados Están Siendo Abandonados Les voy a Mostrar Una Cita Donde La Mensajera De El Señor Nos Va Mostrar Que Muchos En Su Tiempo Abandonaron La Interpretación De Estos Periodos Proféticos Abandonaron El Fundamento De Nuestra Fe Abandonaron El Principio De Interpretación Profética Miren Lo Que Ella Dice Abandonaron Los Dos Mil Y Tres Cientos Años Y Sus Divisiones Así Como Lo Están Haciendo Hoy en Día Muchos Muchos Que Se Llaman Adventistas Del Séptimo Día Ella Dice En El Conflicto De Los Siglos Con Esta Cita Termino Tal Vez Ya Teniendo Toda Esta Evidencia Cada Vez Que Hablemos De La Verdad Presente Le Encontraremos Otro Sentido A La Interpretación Profética Colocándola En Tiempo Exacto De La Profecía Dice La Mensajera De El Señor En Ese Cálculo De Las Dos Mil Y Tres Cientas Tardes Y Mañana Todo Era Claro Y Armonioso Menos La Circunstancia De Que En 1844 No Se Veía Acontecimiento Alguno Que Correspondiese A La Purificación Del Santuario Negar Que Los Días Terminaban En Esa Fecha Equivalía A Confundir Todo El Asunto Y Abandonar Creencias Fundadas En El Cumplimiento Indudable De La Profecía Pero Dios Había Dirigido A Su Pueblo En El Gran Movimiento Adventista Noten Lo Que Está Diciendo La Mensajera Del Señor Habían Abandonado Dice Pero Dios Había Dirigido A Su Pueblo En El Gran Movimiento Adventista Su Poder Y Su Gloria Habían Acompañado La Obra Y Él No Permitiría Que Esta Terminase En La Oscuridad Y En Un Chasco Para Que Se Le Cubriese De Oprobio Como Si Fuese Una Mera Excitación Mórbida Y Producto Del Fanatismo No Iba Dejar Su Palabra Envuelta En Dudas E Incertidumbre Y Miren Lo Que Ocurrió Que Es Lo Mismo Que Está Ocurriendo Hoy En Día Aunque Muchos Abandonaron Sus Primeros Cálculos De Los Periodos Proféticos Y Negaron La Exactitud Del Movimiento Basado En Ellos Eso Es Lo Que Está Ocurriendo Hoy En Día Muchos Están Abandonando Estos Cálculos Proféticos Y Los Están Colocando En Otro Tiempo Los Están Colocando Al Futuro Están Están Negando La Exactitud Como Pastores Pastores Que Hoy En Día El Mundo Les Llama Teólogos Les Llama Encumbrados Les Llama Que No Pueden Errar Yo Los He Mirado Colocándolos En Otro Tiempo He Mirado Esteban Bohr En su Nueva Interpretación De Las Trompetas Diciendo Que No Estamos En La Séptima Trompeta Que La Séptima Trompeta Viene Para El Futuro Ha Negado Ha Rechazado La Exactitud De Los Periodos Proféticos Porque Como Les Hemos Mostrado Durante Todos Estos Temas Que Hemos Presentado Todos Estaban En Común Acuerdo Que La Séptima Trompeta Comenzó A Sonar En 1844 He Mirado Como Los Pastores Como Hugo Gambetta Dice Que Las Trompetas De El Movimiento Adventista Donde Dios Dirigió No Fueron Bien Interpretadas No Están En Lo Correcto Que Ellos Se Equivocaron Que Ellos No Tenían La Luz Que Hoy Si Se Tiene He Mirado Como David Gates Dice Que Esos Tiempos No Eran Para Ellos Sino Que Eran Para Nosotros Negando Como Dios Dirigió A Su Pueblo En El Gran Movimiento Adventista He Mirado Como Daniel Cúcaro De Igual Manera Dice Que Esos Periodos Proféticos No Pueden Estar Correctos Porque Tienen Muchas Fallas Y Defectos Pero La Mensajera Del Señor Dice Todo Lo Contrario Ella Dice Que Esos Eventos Y Periodos Proféticos Tenían Una Exactitud En El Movimiento Y En La Línea De La Profecía He Mirado Como Juan Rivera De Igual Manera Dice Que Esos Tiempos No Son Correctos He Mirado También Pastores Dentro De La Corporación Adventista Pastores Que Reciben Directamente De La Conferencia General Las Interpretaciones Que Ahí Se Dan Negando Estos Puntos Esenciales De Nuestra Fe Cuando La Mensajera Del Señor Dice Que Todos Estos Periodos Proféticos Tienen Una Exactitud Porque Dios Fue El Que Dio Y Que Dirigió Ese Movimiento Ella No Sigue No Se Queda Ahí Ella Sigue Diciendo Aunque Muchos Abandonaron Sus Primeros Cálculos De Los Periodos Proféticos Y Negaron La Exactitud Del Movimiento Basado En Ellos Otros No Estaban Dispuestos A Negar Puntos De Fe Y De Experiencia Que Estaban Sostenidos Por Las Sagradas Escrituras Y Por El Testimonio Del Espíritu De Profecía Noten Que Aquí la Mensajera Del Señor Dice Que Hay Otros Que No Van A Negar Su Fe Y No Van A Negar Estos Puntos Esenciales Que Que Hemos Y Estamos Mirando Aquí Ellos No Lo Van A Hacer Dice Ella Que Estos Cálculos Están Como Dios Quería Que Fueran Y Que Se Cumplieron Al Pie De La Letra Sigue Diciendo La Mensajera Creían Haber Adoptado En Sus Estudios De Las Profecías Estos Otros Sanos Principios De Interpretación Y Que Era Su Deber Atenerse Firmemente A Las Verdades Ya Adquiridas Y Seguir En El Mismo Camino De La Investigación Bíblica Orando Con Fervor Volvieron A Considerar Su Situación Y Estudiaron Las Santas Escrituras Para Descubrir Su Error Como No Encontraron Ninguno En Sus Cálculos De Los Periodos Proféticos Fueron Inducidos A Examinar Más De Cerca La Cuestión Del Santuario Noten Que Ella Dice Que Ninguno De Estos Cálculos De Los Periodos Proféticos Tienen Defecto Que No Tienen Error Por Eso Cuando Nosotros Vamos A Estudiar Estos Diagramas Que Hemos Estado Mirando El Día De Hoy Estos Ocho Líneas De La Profecía Tienen El Aval Del Don De Profecía Tienen El Aval De La Biblia Tienen El Aval De Los Testimonios Yo 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 Quiero Invitar Hermanos Que Nosotros Seamos De Esos Otros Que No Estaban Dispuestos A Negar Los Puntos De Fe Y La Experiencia Que Dios Le Dio A Este Pueblo Ni Tampoco Que Abandonemos Esos Periodos Proféticos Que No Tienen Error No Lo Digo Yo Lo Dice La Mensajera Del Señor Por Eso Para Finalizar Esta Octava Línea De La Profecía Encontramos Que Todos Están Unidas Son Una Cadena De Verdades Encontramos Que Todas Están Juntas Todas Van De La Mano Todas Se Complementan La Una Con La Otra Y Estas Ocho Líneas De La Profecía Se Nos Muestra Que Va A Terminar Con Un Final Glorioso Cuando Este Juicio Termine Llegará El Fin Y Con Él La Resurrección De Los Justos Muertos La Traslación De Los Justos Vivos Y La Atadura De Satanás Durante Los Mil Años Luego Vendrá La Resurrección De Los Impíos Y Su Destrucción Cuando La Tierra Será Purificada Por El Fuego Que Destruye A Los Impíos Y Así Se Convierte En La Morada Adecuada De Los Santos A La Eternidad Así Es Como Termina El Comentario De Los Diagramas De Estas Ocho Líneas Proféticas Inminentes De La Profecía Bíblica Esperamos En Dios Que Más Adelante Puedamos Nuevamente Seguir Indagando Más A Fondo Estos Principios Estas Líneas Proféticas Y De Igual Manera Los Invitamos A Que Por Ustedes Mismos Hermanos Vayan Y Seamos Como Esos Otros Que No Están Dispuestos A Renunciar A Su Fe Ni A Renunciar A Estos Principios De Interpretación Ni A Estas Fechas Proféticas Que No Tienen Error Porque Fue Dios Quien Dirigió El Movimiento Adventista Vamos A Finalizar Con Una Palabra De Oración De Igual Manera Este Servidor Les Da Las Gracias Por Habernos Acompañado Por Haberse Tomado El Tiempo Por Habernos Dado La Oportunidad De Entrar En Sus Hogares Por Habernos Dado La Oportunidad De Compartir Nuestra Fe Nuestra Creencia Nuestro Fundamento Por Habernos Dado La Oportunidad De De Enseñarles Cómo Nuestro Señor Jesucristo Ha Cumplir A Profecías Y Las Cumplirá Al Pie De La Letra Le Doy Las Gracias También Por Sus Oraciones Por Los Mensajes Que Nos Envían Para Seguirnos Alentando A Seguir Continuando En La Obra Hemos Finalizado Estas Ocho Líneas De La Profecía Si Dios Lo Permite Y Sea Su Voluntad Seguiremos Predicando El Mensaje De Los Tres Ángeles Que El Señor Les Bendiga Familia Donde Quiera Que Ustedes Estén Y Que Dios Pueda Concederles La Dicha De Que Nuestras Oraciones Se Cumplan Les Se Despide Su Hermano El Hermano Amado Miguel Bendiciones Y Hasta Pronto Amantísimo Dios Que Tu Morada Está En Las Alturas De Los Cielos Una Vez Más Señor Hemos Finalizado Una Serie De Estudios Donde Nos Has Dado El Privilegio De Compartir Tu Palabra Compartir Los Testimonios Compartir Lo Que Tú Le Diste A Tu Remanente Ese Movimiento Adventista Historicista Que Lo Levantaste Para Enseñar Estas Preciosas Verdades Te Ruego Y Te Suplico Señor Por Aquellos Hermanos Que No Se Quedarán Con Lo Que Este Servidor Dijo Sino Que Ellos Mismos Irán A Indagar Y Irán A Comparar Lo Que Creemos Ahorita Lo Que Tenemos Ahorita Y Lo Que Tú Nos Diste Al Comienzo De Tu Obra De Igual Manera Señor Mi Dios También Sé Que Muchos Como Hemos Leído En Las Citas Del Espíritu De Profecía Seguirán Empecinados En Seguir Creyendo La La Mentira Seguirán Empecinados En Seguir Siendo Terreno De Satanás Para Que Él Siembre Cizaña Y Saque Nuevas Teorías Saque Nueva Luz Saque Nuevas Falsedades Que Mezclarán Con La Verdad Pero Como Dijo Tu Mensajera No Podemos Callarnos Ni Podemos Aprobar Tenemos Que Hacerle Frente Por Aquellas Almas Que Están Confusas Que Están Indecisas Y Que Tienen El Verdadero Deseo De Conocer La Verdad Que Tienen El Verdadero Deseo De Ir A Tu Palabra Ser Enseñados Humildemente Y Aceptar Si Hemos Estado En Error Si Lo Hemos Estado Señor Te Pedimos Perdón Y Te Pedimos Que Nos Hagas Regresar Volver A Las Sendas Antiguas Te Ruego Y Te Suplico Señor Por Este Humilde Ministerio Que Tú Lo Siga Sosteniendo Y Que Tú Lo Siga Dirigiendo Todo Esto Señor Mi Dios Te Lo Pedimos Y Te Lo Suplicamos En El Precioso Y Bendito Nombre De Tu Hijo Nuestro Querido Y Amado Salvador Jesucristo Amén Amén Que El Señor Les Bendiga Queridos Hermanos Y Hasta Pronto Bendiciones Los Vamos A Dejar Con Este Hermoso Himno De Cuán Bello Es Contar La Historia Es Lo Que Hemos Hecho Durante El Transcurso De Estas Ocho Líneas Proféticas Contarle La Más Grande Historia Desde El Principio Hasta El Fin Quiere Usted Ahondar Más Todo Este Diagrama Que Ustedes Tienen Ahí En Su Pantalla Ah Está Explicado Detalladamente En Cuatro Libros El Primero Es Patriarcas Y Profetas Ahí Ustedes Van A Encontrar Babilonia Medo Persia Grecia De Igual Manera Quieren Ustedes Seguir Indagando Más Vayan A Profetas Y Reyes Quieren Ustedes Conocer Detalladamente Esa Última Semana De Las Setenta Vayamos Al Deseado De Todas Las Gentes Quieren Conocer Parte De Esa Última Semana El Mensaje De Los Apóstoles Vayamos A Hechos De Los Apóstoles Quieren Conocer De La Los 1810 Años De Que resta De Las 2300 Tardes Y Mañanas Vayamos Al Conflicto De Los Siglos Y Ahí Encontraremos Todo Todo Lo Que Hemos Mostrado El Día De Hoy Bendiciones Grato Es Por Tanta Historia De Celeste Al Favor De Cristo Y De Su Gloria De Cristo Y De Su Amor Me Agrada Referirla Pues Sé Que Es La Verdad Y Nada Satisface Cual Ella Mi Ansiedad Cuán Bella Es 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 Y Y De Maya En La Gloria Serán Salsar La Historia De Cristo Y De Su Amor Es Grato Es Escuchar La Est Es 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 De cuánto yo soñé, contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó, que para redigirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, ni de mañana en la gloria, será ensalzar la historia que Cristo hoy desnobó. Ya no es contar la historia, que más entera es, es más al repetirla, preciosa cada vez. La historia pues que cantó, oí con atención, porque es mi sangre santo, de eterna salvación. Cuán bella es esta historia, ni de mañana en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. La nuestra la historia, de todas la mejor, que cuanto más se escucha, infunde más amor. Y cuando hallar la gloria, en donde vi cantar, será la misma historia, que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, ni de mañana en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor.